Música Regeneración urbana para los polígonos industriales de Palma del Río. Los polígonos Mataché y Garrotal alojan en Palma del Río a más de 200 empresas de toda índole y suponen un motor económico para la ciudad. Desde el consistorio, su equipo de gobierno se propuso crear más espacios verdes en este lugar para que no se convirtieran en un lugar con poco atractivo. Así lo ha manifestado la alcaldesa de la ciudad, Esperanza Caro de la Barrera, tras la recepción de unos trabajos que han supuesto una inversión de casi 250.000 euros cofinanciados por la Unión Europea a través de los fondos FEDER. Escuchamos a la alcaldesa. Hay que estar continuamente mejorando nuestro polígono industrial porque no en Varde es el pulmón, uno de los grandes pulmones de la economía de Palma del Río. Tanto es así que además de estos fondos europeos a través de la DUCI, estas mejoras que he comentado en las calles, en los rótulos, en las letras corpóreas de acceso a Palma del Río a través del polígono, bueno pues además de estos arreglos y mejoras, especialmente en zonas verdes, por un importe en torno a 240.000 euros, también en breve vamos a seguir acometiendo más mejoras. Entre otras hay otro proyecto que también es de la EDUCI que consiste en cámaras de videovigilancia. Bueno, pues una parte de esas cámaras de videovigilancia que estarán en Palma del Río se van a ubicar aquí en el polígono. Con esta renaturalización de los espacios industriales se pretende una mejor adaptación al cambio climático, la mejora de la calidad del aire, el incremento de la biodiversidad y el confort de edificios y espacios. Concretamente se ha ampliado la zona verde en unos 6.000 metros cuadrados, en la zona de entrada de Palma del Río por la carretera de Fuente Palmera y también en la zona de acceso de la carretera de Ecija. La alcaldesa también ha destacado que se han ubicado dos paradas de autobús para que el transporte urbano llegue a los polígonos industriales. También otro proyecto que comenzará en breve es la mejora del aparcamiento de camiones y zonas de descanso, zonas de descanso posiblemente para cuando las personas que trabajan y quieren salir a tomar el bocadillo, salir a descansar, salir a despejarse, que tengan un espacio donde estar a gusto y tomar el sol en invierno o descansar un poco de su dura jornada cuando necesite tomar contacto con el entorno. Bueno, pues ahora va a llegar también lo que es el transporte urbano. Se han ubicado, para que se pueda venir al polígono en transporte urbano, se han ubicado dos paradas, una en Matachel, aquí junto al restaurante Lancla y otra en El Garrotal, junto al restaurante Hermanos Zamora, dos paradas de autobús que van a permitir traer el servicio de transporte público hasta la zona donde hay, como digo, en torno a 200 empresas. Son muchas las personas que vienen a trabajar todos los días aquí al polígono y de esta manera lo van a poder hacer en transporte público. La alcaldesa ha puntualizado que ya llegó la fibra óptica a los polígonos, así como el carril bici o el gas natural. También ha destacado que se pretenden seguir realizando mejoras como mejores servicios en el aparcamiento de camiones, por ejemplo. Además de la creación de espacios verdes, se han reparado bordillos, el asfalto, sumideros, acerado y pasos de peatones. Se han colocado nuevas indicaciones y placas informativas, así como letras corpóreas blancas de bienvenida desde la carretera de Fuente Palmera y una nueva imagen para la entrada desde la carretera de Écija. Desde el consistorio se pretende seguir dotando de servicios a los polígonos con espacios para las empresas y usuarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!